La diversidad de especies, ecosistemas y paisajes atrae al turismo y fomenta el crecimiento económico. A su vez, un sector turístico bien gestionado contribuye de manera significativa a proteger la flor y la fauna, incluso a aumentar las poblaciones de determinadas especies claves, además de concientizar acerca del valor de la biodiversidad a través de los ingresos que genera el turismo. La celebración del Día Internacional para la Diversidad Biológica nos brinda la oportunidad de resaltar los beneficios que el turismo sustentable tiene para el crecimiento económico, así como para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad. Este vínculo entre biodiversidad y turismo sustentable coincide con la Declaración 2017 como el Año Internacional del Turismo Sustentable para el Desarrollo. 22 de mayo, Día Mundial de la Biodiversidad y Turismo Sustentable Para AguagroTV, Gaudencio Cantú La Biodiversidad y Turismo Sustentable para el Ereseberg El00 excaso Maryz La Biodiversidad y Turismo Sustentable para el stretches La Biodiversidad y Turismo Sustentable para el oppressor